Hola a todos, soy Nelson de Guadalupe Credit Union y hoy los voy a ayudar a responder una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y un credit union o una cooperativa? Tanto los bancos como las cooperativas o credit unions ofrecen lugares seguros para guardar su dinero, depositar cheques, hacer retiros, solicitar préstamos y mucho más. Ambos están respaldados respectivamente por la FDIC y la NCUA para garantizar que sus fondos estén asegurados. Los bancos son organizaciones con fines de lucro, que son propiedad de accionistas que han invertido su dinero en acciones. La expectativa es que el banco obtenga una ganancia, lo que a su vez va a beneficiar a los inversionistas. Los bancos necesitan mantener contentos a sus inversionistas y para ello se centran en aumentar las ganancias y reducir sus gastos. Y algunas formas en la que los bancos logran esto es aumentando las tasas de interés para los préstamos de casas, préstamos de autos, bajando las tasas de interés de los certificados de depósito o CD's o cobrando una tasa o tarifa mensual alta para mantener sus cuentas. Las cooperativas o credit unions, por otro lado, son instituciones sin fines de lucro y no son propiedad de ningún accionista. Las cooperativas o credit unions pertenecen a usted y a mí, a todos los miembros que tienen cuentas abiertas en cooperativas. Dado que las cooperativas o credit unions no tienen que preocuparse por esos accionistas, no importa cuánto gane una cooperativa o un credit union, siempre y cuando puedan cubrir sus gastos operativos normales, como mantener las luces encendidas, todo va a estar bien. Las cooperativas o credit unions ofrecen servicios muy similares a los bancos, como cuentas de ahorro, cuentas de cheque, tarjetas de crédito, préstamos para hogares y de autos, entre otros. Todas las ganancias que recibe una cooperativa o credit union se distribuyen entre todos los miembros, en forma de tasas de préstamos más bajas, menos cargos de cuenta o servicios y tasas de depósito más altas. Otra forma en que estas ganancias benefician a los miembros de credit unions y a la comunidad son servicios adicionales, como consejería financiera gratis y patrocinio de eventos y organizaciones de la comunidad local. Estos esfuerzos muestran que las cooperativas o credit unions se basan en la comunidad y realmente invierten en las comunidades a las que sirven. Mucha gente piensa que, dado que las cooperativas o credit unions se basan en la comunidad, no tienen la misma comodidad que los bancos, con muchas sucursales en todo el país. Y eso no es verdad. De hecho, muchas cooperativas o credit unions son parte de las redes de sucursales compartidas o share branching. Esto permite a los miembros acceder a sus cuentas en otras cooperativas o otros credit unions con sucursales compartidas en toda la nación. Con más de 30.000 cajeros automáticos sin cargo y más de 5.600 sucursales compartidas, los miembros como usted y como yo pueden realizar retiros, depósitos, verificar sus balances e incluso pagar préstamos sin pagar ningún cargo adicional. Hubo un tiempo en que los bancos podían ofrecer servicios que cooperativas o credit unions simplemente no podían. Por ejemplo, banca por internet y una aplicación de banca móvil. Ese momento ya es historia. Los miembros de Guadalupe Credit Union disfrutan de servicios rápidos, gratuitos y fáciles de usar como banca por internet, banca móvil y pago de facturas online o bill pay. Qué conveniente, ¿eh? Puede visitar una sucursal de GCU o consultar nuestra página web, vinculada en la descripción abajo, para conocer nuestra amplia gama de productos y servicios beneficiosos. Ahora que conoce la diferencia de las cooperativas o credit unions, decidir dónde va a ir su dinero no es una elección tan difícil después de todo. Gracias por ver este video y gracias por ser miembro de GCU. ¡Hasta la próxima!